¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como el turrón vuelvo a casa por Navidad y hoy os traigo un vídeo bastante especial que es una mezcla del Pólvolo Challenge y en la Vida Challenge que nos hemos inventado así esta mañana. Tengo invitados especiales hoy, Ariadna y Hugo. Hola, me llamo Ariadna y soy la hermana de Carla y tengo muchas ganas de salir a YouTube. ¿Y tú, Hugo? Hola, me llamo Hugo, tengo 5 años y tengo ganas de grabar. ¿Pero por qué queríais grabar? Porque me hace mucha ilusión. ¿Pero vosotros veis mucho YouTube o qué? Sí, sí, mucho. Y os encanta, ¿no? ¿Todos los días a todas horas? Y no os podéis creer que vayáis a salir en un vídeo de YouTube. Ya. Y os va a ver la gente, o sea, podéis decirle algo a quien queráis. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Marilu, soy Claudia. No, ahora tú, explicas en plan. Pues a mí me lo he dicho antes. Ah, vale. ¿En qué? En joder. El juego consiste en coger un papelito sorteo de los que tenemos aquí. En cada papelito hay un brillantico. Y va a ser por turnos. Primero empiezo yo. Cojo uno, lo leo en mi mente y tengo que cantar ese brillancico y ellos tienen que adivinarlo. Cuando vaya a cantarlo tengo que llevar la boca llena de polvorón. De estos polvorones que tenemos aquí. Que por cierto no me gusta el polvorón. A mí sí. Vale, solo le gusta a Ariadna el polvorón. Y quien adivine la canción lleva un punto. No, 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 no. No, 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 no Bien ojo Más alto Bueno Sandra, ¿cuál es? Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Camillito de Belén Oe, oe, oe Levantate Dime tu cosita Dame tu cosita Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Va, todos callados Mirad hoy Uy, alguien ha llamado Uy, mira si tenemos aquí a la gente de Navidad Adiós, adiós ¿Estáis grabando? Sí, sí, pero sentados, sentados Suscriptores Vale, presentaros, presentaros Chicos Yo soy Irene Y yo soy Adrián ¿Y quiénes sois? Sus primos ¿Esto es solo el mes alto? Sus primos Estamos aquí en la comida de Navidad Y nos han pillado en Tramantis grabando Así que vamos a jugar todos a este juego Y con vosotros ya hemos jugado Las puntuaciones las vamos a admitir Porque no sabemos ni contar Así que, a ver, Adrián empieza Coge uno Y tienes que intentar cantarlo Con el polvo en la boca Y tenemos que adivinar Que canciones Ahora canta Los peces en el río Vale, pero cada vez la canta Acaba, acaba Como bebe Los peces en el río Pero mira como bebe Volverá a Dios nacido Bebe y bebe Y volverá a beber Los peces en el río Volverá a beber No tengo ni idea de cuál es esta Vea pues otra Más alto, más alto Más alto No, sí, veis Yo no la entiendo Yo no la oigo Ni la entiendo ni la oigo ¿Vosotros la entendéis? Yo no Yo sí Yo escuché la música Más alto, más alto Mucho más alto Ah, yo me reventé Yo me reventé No, 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 no No, no, no Vale, ahora vamos a hacer uno todos a la vez Vale Y tienen que adivinarlo ellos Y dejar en los comentarios Qué canción pensáis que es Así que en cuanto se los empiece a entender No la cantéis a grito pelado ¿Sabes? Adiós amigos Adiós Bueno, ha sido un vídeo bastante diferente Extraño Una mierda Mira Mira todo esto Esperamos que al menos Nos haya parecido divertido Porque bueno Hemos intentado tomar a las fieras Pero ha sido un poco imposible Y nada Que un besito muy grande Feliz Navidad ¡Puedes disfrutar con la familia! Y a ver si algunos atrevéis a mirar este vídeo Aunque sea de risa De risa con vuestra familia Y feliz Navidad a todos ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos por Dios! ¡Vamos por Dios! Hola chicos Dicimos responérselos ¡Suscríbete! Navidad Navidad